La Nación La Campeña de Heroico que con su lema de Dios y Patria almas borbó La inmensa labor patriota de Paipé en esta tierra me ha ido ya Con su bendición inflama los corazones y llena de fe Con alma de sacerdote y la bravura de un militar Adelante batallón, el decía sin cesar Ya de Ibenediné hasta el último sportín Eike, eike, lobita, la bandera de Peter Paipé, paipé, es la voz del capellán Para el pobre o rico tiene el mismo valor soldado general La selva de Chacotero era su iglesia como si fuera un gran guardia Para niño es un padre, para una madre un fiel aposo de salvación Llegaba al pueblo entero con su mensaje de amor y paz Con alma de sacerdote y la bravura de un militar Adelante batallón, el decía sin cesar Ya de Ibenediné hasta el último sportín Eike, 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 lobita, la bandera de Peter Paipé, 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 es la voz del capellán Eike, eike, lobita, la bandera de Peter Paipé, paipé, es la voz del capellán Paipé, eike, yike, 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 yike